saludos estimados amigos muy buenas tengan todos bienvenidos una vez más a una nueva actualización sobre las condiciones del tiempo en este nuevo vídeo haremos un análisis de la carta de superficie de la noa y hablaremos también de las lluvias que pudieran ocurrir y que ocurren actualmente en algunos países del área de las islas del caribe el territorio de suramérica centroamérica méxico y eeuu te pido que te suscribas a nuestro canal buscando la opción suscribirte debajo de este vídeo y luego de haberte suscrito recuerda activar la campanita en la opción todas para que recibas una notificación cada vez que haya disponible un nuevo vídeo activa la campanita en la opción todas y recibirás esa notificación vamos inmediatamente a entrar en detalles tenemos esta imagen y es la carta de superficie de la noa y en ella podemos apreciar actualmente la zona de convergencia intertropical que se extiende desde el territorio de áfrica hasta la zona del territorio de suramérica es decir es esta línea que usted puede ver actualmente que se extiende como mencioné anteriormente desde el territorio de áfrica hasta la zona del territorio de suramérica especialmente ahí por la zona del área de guyana y surinam podemos ver esta línea esta es la zona de convergencia intertropical vamos a verla en la imagen satelital y según esta imagen satelital pues esta área de nubosidad que usted aprecia actualmente en la imagen satelital vamos a acercar un poco es esta área esta es la zona de convergencia intertropical que la podemos apreciar aquí en la carta de superficie de la noa también sobre territorio de áfrica podemos ver un sistema de baja presión podemos apreciarlo aquí en la carta de superficie de la noa nada que ver con desarrollo ciclónico podemos ver entonces en la imagen satelital este sistema de baja presión sobre el territorio de áfrica se muestra aquí en esta imagen viendo entonces nueva vez la carta de superficie tenemos un poco más en aguas del atlántico justamente al noreste de las islas del caribe esta área de color rojo es un sistema de baja presión asociado a un sistema de vaguada podemos apreciarlo en esta imagen y lo vemos ahora en la imagen satelital y aquí está este sistema de baja presión asociado a lo que es un sistema de vaguada se muestra en la carta de superficie de la noa podemos ver también esta línea de color azul que podemos ver en la imagen esto es un sistema frontal y si vamos a la imagen satelital podemos verlo aquí este sistema frontal actualmente pues que está marcado por la carta de superficie de la noa podemos verlo en esta imagen aunque es un sistema que está bastante débil pero ahí está se puede ver al menos algo de nubosidad de este sistema frontal que ingresa hasta las islas del caribe también llegando hacia parte del territorio de méxico ya bastante debilitado su parte sur veremos qué más se encuentra actualmente en la carta de superficie de la noa vamos a ver un poco más dentro del caribe se puede ver aquí en esta zona un sistema de alta presión sobre el territorio de méxico esto pues inhibe las lluvias bastante en toda esa área cursamos hasta el territorio de suramérica se puede apreciar aquí en esta imagen podemos ver aquí el monzón centroamericano que cruza desde el noroeste del territorio de colombia desde el norte del territorio de colombia atravesando parte del norte del territorio de panamá cruzando entre la frontera de la zona de costa rica y el área de panamá y se extiende hasta aguas del pacífico este es el monzón centroamericano podemos verlo en esta imagen se puede apreciar entonces en la imagen satelital como mencioné en la carta de la superficie y aquí está empieza en esta área de lo que es el territorio de de la zona de colombia justamente la zona del norte atraviesa el área del territorio de la frontera de panamá y costa rica y se extiende hasta el territorio de lo que es la zona de la frontera de panamá y costa rica y llega hasta aguas de el pacífico se puede ver también este sistema de baja presión el cual como mencioné anteriormente se ubica justamente también este sistema de alta presión debo decir ubicado justamente en el área del norte del atlántico según este sistema de alta presión pues podemos verlo aquí bastante fortalecido al este del territorio de eeuu se puede apreciar también otro fortalecido sistema de alta presión en aguas del atlántico al norte como mencioné anteriormente es lo que indica esta h que usted puede ver aquí un sistema de baja presión justamente en la zona del este del territorio de eeuu podemos ver entonces este sistema de alta presión como inhibe toda lo que todo lo que es el área de la formación de nubes de igual manera se encuentra uno en el área del territorio de méxico por eso se puede apreciar un cielo bastante despejado esto es lo que muestra actualmente pues en la carta de superficie de la noa sistemas de vaguadas sistemas frontales algunos sistemas de altas presiones y esto y este tipo de fenómenos que se encuentra actualmente en esta imagen no muestra hasta este momento ningún sistema pues lo que es sistema de vaguadas ni sistema de baja presiones dentro de la zona de el caribe el ingreso de algunas bandas nubosas hasta el territorio de las islas del caribe producto de lo que es esta zona como les mencioné que está aportando bastante humedad hasta las islas del caribe más adelante vamos a actualizar sobre estas lluvias tengan todos un feliz resto de la noche fede feliz estuvo con ustedes